¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay del Dead On Alive 6 y les comento que ayer fue divertido el directo de Smite y lo bueno que no se cortó el internet por supuesto y si lo bueno que bueno ganamos dos partidas y perdemos unas tres pero igual fue como lo más bueno del directo así que vamos a la dificultad en difícil y vamos a coger a nuestro personaje el día de hoy será con ya hemos hecho casi todo si no me equivoco entonces lo vamos a hacerlo con el gran Brad Wong por supuesto yo creo que ya usamos la mayoría de los personajes porque según lo que yo entendí ya usamos a Byman a Diego creo que no lo usamos todavía pero bueno que decir le damos con Brad Wong ok y no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales el Twitter, Instagram, el Facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal y no se pierdan porque mañana vamos a traer un juego que bueno es nuevo y que me lo descargué hace unos pocos días bien que comienza el combate oh vamos vamos las técnicas de que cuesta un poco manejarlas pero me salen a la perfección eso sí que impresiona bien primer combate ganado sin ningún problema como que tiene bastante estilo o sea yo lo felicito porque bueno tiene buenas técnicas igual recuerden que el viernes vamos a subir el Injustice Gods Among Us que bueno si viene con todo con más personajes y eso que bueno habrá personajes que son nuevos que no he usado y que se van a poder divertir bien cuidado oh debía haberlo esquivado pero me sorprende que qué manera de ganarla en serio pero qué estilo y lo logró ok ya y bien bien y 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 yang lee bueno es el último bien hoy bien lo importante es que hay que evitar que vamos bien ahí ojo no cuidado cuidado no 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 me gano primera derrota vamos con la con la segunda revancha ay pero pero pucha ahora no me gano como que hay ay no bien vamos hay que tener más cuidado parecita los golpes no hay lejos no a ver que está un poco más de lejos no me ganó de nuevo segunda baja hay que estar un poco más de lejos pero a veces no resulta que como el personaje se mueve un poco por eso a veces bueno perdemos ay no de lejos de lejos de bien no hombre de lejos de lejos ahí ahí bien ya en serio no oh me ganó ok bien bien no 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 pero me ganó de nuevo tiene que estar más atrás un poco más atrás que no se mueva tanto porque ahí no tan cerca ahí igual que con rain de mortal kombat bajedon que nos pasó el lunes igual nos dio una grande pelea pero igual estuvieron muy buenas pero no te quedas ahí pero no te quedas ahí hoy me volvió a ganar hoy me volvió a ganar hoy me volvió a ganar pero no se mueva atrás este personaje como que el que más se complica en dar los golpes no 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 atrás pero atrás pero no se mueve atrás qué onda qué onda no se mueve atrás vamos hay pero en serio era necesario bien ya vamos bien 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 al fin atrás atrás vamos al fin siempre hay que buscar la manera para para buscarle que si eso para poder golpearla a veces cuesta pero en vez de si le bajas la guardia o busques el mejor momento para golpearla ok ahí bien o le dio ese es el que fue más rudo kasumi es ella pero que te quedes ahí ok al fin vamos ganando por eso perdemos porque está puro bebiendo le hace mal porque no hizo perder o sea cuando está batallando con con nico pero sí porque a veces cuando estoy manejando un personaje y si se mueve así ya un poco diferente te va a costar ya ya ojalá que esta vez no me de trolleando el el brad bueno ojalá que no ahí bien vamos ya me estaba asustando vaya combo en serio pero bien al fin ya deja de beber que me está complicando las batallas y claro como estamos en la dificultad difícil claro es que es que manejarlo un poco más a pesar que nos cueste un poco a esta musiquita de mis favoritas ya ya diámosle la última batalla del día de hoy ahí bien eso ahí pero 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 enceta el golpe pero pero jajaja ¿qué le pasó? como que tanto beber como que le está afectando el cuerpo por eso digo que no beba tanto le está afectando la batalla no me dio esa técnica te quita cualquier barra de vida no no me ganó no a sufrir de nuevo ya con cesto te oye estamos en la penúltima batalla entonces más mínimo que pero ¿qué está haciendo? ahí ahí y de verdad le juro que primera vez que me traje un personaje así ya démosle pero no te quedes ahí ya al frente al frente ahí bien bien al fin te va a ser mal oye te va a ser mal si sigue así yo digo que esto va a durar no sé cuánto va a durar oh la música como flipa como de las mejores canciones del juego con Kula uh bien esperaba Kula ya bueno ay pero bien ya no es que la última ya no es que la última ya no es que la última ok vamos con esa fuerza un aplauso por favor al fin hemos acabado con este personaje que nos hizo sufrir bueno nos costó pero decimos lo mejor vamos a ver el puesto que sacamos y si llegamos al último puesto bueno no es mi culpa solamente que el personaje es un maestro borracho del karate o kung fu pero se nos complicó un poco y si bueno chicos aquí nos despedimos no se pierdan el directo de mañana de un juego que les va a gustar y también el gameplay de mañana del Rocket League por supuesto así que cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós chau 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 chau